hola qué tal amigos cómo están muy buenos días buenas tardes buenas noches no sé a qué hora usted vaya a ver este vídeo el día de hoy estamos acá haciendo este corto vídeo para informarles porque usted se lo merece porque usted es la base de que este canal el día de hoy esté al aire y como usted se lo merece mi amigo mi amiga le estamos informando que en los próximos días este canal cambiará de nombre usted sabe que siempre tiene que llegar ese momento donde hay que evolucionar y pues ha llegado el momento todo cambio siempre es para mejorar así que ha llegado el momento y que este canal pues va a cambiar de nombre en los próximos días le estaremos dando el nuevo nombre así que por favor estén pendientes al mismo tiempo quiero agradecer a todas las personas que han estado acá durante la trayectoria de este canal que fue inaugurado en el 2019 a la gente que está en 2019 2020 21 22 y 23 muchas gracias y a los que en estos días del año 2024 se han venido agregando muchísimas gracias gracias a todos en general por ese apoyo y espero que en esta nueva etapa que estamos por iniciar usted nos apoye con más fuerza que nos comparta para que de esta manera podamos tener una comunidad bien fortalecida así que si usted también está viendo por primera vez este vídeo pues lo invito a que se suscriba si no está suscrito es totalmente gratis que activen la campanita para que le notifiquen cuando subamos un nuevo vídeo y por favor no olvide dejarnos su comentario así que mis amigos y mis amigas muchas gracias por haber puesto atención a este vídeo les deseo un excelente año 2024 lleno de muchas bendiciones y así que por acá nos seguiremos viendo más adelante adelante